En el caso de que el dormitorio y el baño queden pared con pared, hay que vigilar que el cabecero de la cama no se apoye en la pared del baño. Según el Feng Shui, es recomendable evitar esta situación. A continuación te doy tres tips para remediarlo. Tip 1. Si el espacio del dormitorio lo permite, la mejor solución en este caso es cambiar la cama de lugar. Para ello, cambia la cama dentro del dormitorio de manera que el cabecero no dé a la pared del baño. Tip 2. Si en tu caso tienes el baño junto al dormitorio, separa el cabecero unos centímetros de la pared. De este modo, queda fuera de la influencia de la energía yang que provocan los bajantes de agua. Tip 3. Cuando la cama quede apoyada en una pared por la que bajan cañerías de agua, un remedio que puede ayudar a minimizar su efecto es colocar un cabecero en la cama. En Feng Shui el dormitorio es un lugar que debe propiciar el descanso.